Colombia, Panamá, Nicaragua y México En el saliente roletazo Elabora bien la segunda base Toma la jugada pero Logra Carrera empujada entonces para José Camarena Haciendo el mínimo, dando la bola Hacia su lado Y anota entonces Manuel Rodríguez La primera carrera para el equipo panameño Anota en carrera empujada para Camarena Y retirado de 4 A 3 Y se han robado dos imparables Este segmento, una roleta también Que estaba en la esquina o una afuera Este lanzamiento por parte de Backwell Pero sin embargo le pega a mí hacia Javier Derecho La bola, gran esfuerzo por parte Segunda base lo Caimane Girando por el lado la manía Como debe hacer nuestro jugador La segunda base cuando la bola estaba aquí Era muy a la izquierda Esto es lo que hace aquí Segunda base lo Caimane Y puede por lo menos segurar un auto Por cierto es que está Javier Castillo Segunda base con dos saltabanas